Atentos porque el experimento que os traigo hoy os va a sorprender Y es que sabemos que Roberto Carlos tiene uno de los disparos más potentes del mundo Y es que ¿Quién no ha probado a medir su potencia de disparo? Pero claro, ¿Qué pasaría si chutase una persona que tuviese una de las piernas más fuertes del mundo? ¿Batiría el récord de Roberto Carlos o la fuerza está en la técnica? Veámoslo Para ello nos hemos hecho con una aplicación que nos va a medir la velocidad del disparo hacia la portería Y ahí vamos a saber cuál es la potencia Me voy a colocar yo a unos 10 metros para medir la velocidad Tú aquí tienes que disparar a la portería Esperemos que entre dentro de la portería Por cierto, dejad en comentarios antes ¿Cuánta velocidad creéis que va a hacer con el balón? Y si es cierto, me paso por su perfil Antes de saber el resultado tenéis en mis stories de insta más pruebas y más chutes de esta bestia Y os juro que os va a sorprender